Sí, ahora viendo las jugadas, por lo menos son dudosas, después no me gusta hablar de los árbitros, yo siempre intento que sean justos, que sea justicia, que nos permitan competir igual a igual, y si ellos se equivocaron con intención o no, quedarán a conciencia de ellos, nosotros estamos tranquilos del trabajo que hacemos, sí, podríamos haber hecho un poquito más, generado un poquito más situaciones, y nos duele cómo perdemos, porque con una o dos jugadas que llegaron ellos, una que nos desconcentramos, no hacen el gol y después obviamente se pone costa arriba. ¿Cuál es la jugada que más le genera polémica? Bueno, la del penal, la del córner que le pega la mano a la pelota clarísima, tira el brazo para atrás, y después el Orsay que me cobran a mí, bueno, es milimétrico, no sé si es Orsay tampoco, pero... La imagen no esclarece nada, ¿no? No, no, depende de cómo vos trases la línea, hay Orsay o no hay Orsay, para nosotros a Sabade contra Libertad le cobraron un Orsay muy parecido al de hoy, pero bueno, como te digo, no me gusta juzgar sin tener tanto conocimiento del VAR, pero yo pido que no dejen competir con lealtad, que nosotros tratamos de hacer siempre lo mejor. Hoy decía Santiago García cuando estaba teniendo aquí a declarar que no hay un peso indigencial como para afrontar este tema del VAR. Mirá, es jodido hablar de situaciones dirigenciales porque uno no está en ese tema. Si dependemos de tener un peso o ser alguien en la Comebol o algo para que el VAR funcione a favor, estamos errados, estamos errados, porque el VAR tiene que ser... Es justo, no tiene que ir a favor o en contra, tiene que ser justo para todos, yo no creo que dependamos de un peso organizativo para poder ganar los partidos.